Dejala caer, un solo va a caer Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Se juntó el vampiro con el más suelto Y ahora no hay rey Dejó a un bulto que a todita me la llevo Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Mi combo te ligó Cuando sienta el boom de este pereo intenso